El Instituto Mundial del Carbón estima que contando con las reservas existentes en la actualidad se podrá mantener el ritmo de consumo durante 133 años. Pero ¿cómo hacer eso evitando las emisiones de CO2? Es uno de los retos que tiene por delante la ciudad de la energía. Hoy en la aventura del saber la vamos a visitar, así que León figura en nuestra hoja de ruta del día. Pero abordaremos más temas. Por ejemplo, no sé si saben que la Guardia Civil existe hace casi 170 años y hoy queremos hablar de una conmemoración que afecta a una de sus especialidades en concreto. Por eso nos acompaña aquí en el estudio uno de sus responsables, el Teniente Coronel Martínez. Treinta cumpleaños de una división que se enmarca dentro de la Policía Judicial que es criminalística. Es el servicio de criminalística. No es división ni es unidad, es servicio. Servicio. Y se enmarca dentro de la Policía Judicial. Sí, es una de las... La criminalística, que es una palabra que, por cierto, no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Usted ya estaba involucrado en este servicio, la Policía Judicial, ya formaba parte de... No, hace 30 años, en el 82, yo casi casi. ¿Tiene la sensación de que han cambiado mucho las cosas desde entonces? Tremendamente. Bueno, vamos a ver un fragmento de vídeo extraído de un documento audiovisual confeccionado por la propia Guardia Civil sobre cómo y con qué objetivos se trabaja en la Policía Judicial. Se incorpora a esta gran mesa junto a mí, junto al Teniente Coronel Martínez, Salvador Valdés, que como saben es el... Y nada, venimos a presentar un libro. Que eso será después. Después de que oigamos... No sé si has escuchado que comentaba el Teniente Coronel que en algunos grandes casos intervienen, bueno, según requiera el caso, supongo que la importancia, pues pueden intervenir. Incluso Policía Nacional y Guardia Civil, sus servicios de criminalística pueden cooperar, digamos. Colaboramos normalmente en punto de que las bases de datos son comunes y, por lo tanto, un hecho ocurrido en demarcación en Guardia Civil o de policía no puede ser estable. Las series de televisión pueden, ¿no?, que en este sentido hayan, sin haberlo querido, han prestado un poco de ayuda. ¿Pueden dar ideas? Han prestado ayuda y han... Salva vuelve mañana, igual que nuestras invitaciones para que se dejen llevar por las propuestas exclusivas de la web de La Aventura del Saber. Hoy queremos que descubran los materiales interactivos adjuntos a la serie Más por Menos, en concreto los del capítulo dedicado a los fractales. Hoy en La Aventura del Saber estamos hablando del 30 cumpleaños del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil y por eso nos acompaña uno de sus responsables, el Teniente Coronel Martínez. Realmente el trabajo debe ser independiente de si salvamos... ¿Qué tipo de profesionales forman parte del servicio de criminalística? Porque imagino que es un abanico bastante amplio, ¿no? La criminalística abarca prácticamente todo. La ley de enjuiciamiento criminal dice que aquel que tenga un conocimiento específico es susceptible de emitir... ¿Un profesional formado, aparte? ¿No se puede requerir a un biólogo o a un...? Podría hacerlo, pero no sería integrante de nuestra plantilla, no sería de nuestro laboratorio. ¿Para ser un miembro real o de pleno de derecho? Para poder asumir un trabajo que pueda ser defendido entre los tribunales. Bueno, la verdad es que es un tema muy llamativo que nos interesa mucho y por eso como el aniversario propiamente dicho es el 15 de octubre, ¿verdad? El 15 de octubre de... Entonces nos comprometemos a hacer un documento extenso donde comprobemos con más detalle como trabajan. Muchísimas gracias por habernos. Bueno, en los próximos minutos les invitamos a conocer la ciudad de la energía. Instalaciones de vanguardia llenas de posibilidades que persiguen, entre otras cosas, impulsar el desarrollo de la comarca del Bierzo. El carbón tiene mucho que ver con el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!